El tema de la presente semana en cuanto a procesos cognitivos superiores 2 es la naturaleza del lenguaje y su pensamiento. Como introducción debemos hacer reflexionar al estudiante de que el lenguaje va a ser un proceso cognitivo fundamental y básico y va a ser constituido por variables de diferente tipo por lo cual debemos entenderlo de esa manera de una manera holística e interrelacionada. Asimismo va a estar de la mano el pensamiento que también será otro proceso básico pero tenemos que entenderlo de que va de la mano junto con el lenguaje son dos procesos altamente relacionados y para estudiar uno debemos analizar el otro también. Para iniciar el análisis del presente tema es importante que analicemos un concepto previo que nos indica qué es una cognición. Entonces recordando este concepto lo vamos a definir como la habilidad que tenemos para asimilar y procesar los datos que llegan desde diferentes vías. Dentro de estas vías vamos a encontrar a la percepción, a la experiencia, a las creencias y luego lo convertiremos en conocimiento. Entonces analizando la presente definición podemos saber de que las cogniciones nos van a permitir conocer el mundo en el que nos encontramos y de esta manera vamos a encontrar procesos cognitivos básicos y superiores. Los básicos los estudiamos en cursos previos y encontrábamos a lo que era la percepción, la sensación. Ahora vamos a entrar a los de mayor complejidad como son los del lenguaje, el pensamiento, la inteligencia, entre otros que van a empezar a ser desarrollados. Para iniciar con el tema de la naturaleza del lenguaje podemos considerar que a menudo las personas tienden a pensar que cuando nosotros estudiamos el lenguaje sólo nos centramos en el significado, en las reglas, en la comprensión y generalmente lo asociamos a una rama como es la lingüística. Sin embargo, el lenguaje es un tema mucho más amplio y mucho más complejo que implica desde la adquisición, el funcionamiento, sus alteraciones, entre otros tipos de temas relacionados y precisamente aquí es donde va a cobrar relevancia la psicología porque nosotros vamos a analizar esos temas. Bien, entonces tenemos que entender asimismo de que el lenguaje va a estar constituido por variables biológicas, psicológicas y sociales y tenemos que analizar la complejidad de las tres variables para poder identificar adecuadamente este tema. En cuanto a la naturaleza del lenguaje encontramos el planteamiento de Artilia en el 69 que mencionaba que existen dos grandes momentos claves en la formación del lenguaje en la historia de la humanidad. Encontramos el lenguaje inarticulado y el lenguaje articulado. Con respecto al lenguaje inarticulado vamos a ver que es el momento histórico en el que el ser humano solamente emitía sonidos pero los cuales no estaban diferenciados ni tenían un significado, lo cual se relaciona con la prehistoria. Actualmente nos encontramos en el lenguaje articulado donde uno emite sonidos y se le llama fonemas, los cuales están asociados a significados y nos permiten interrelacionarnos con otras personas y vamos a ver que tienen diferentes complejidades y se utilizan en diferentes contextos. Como parte de la naturaleza del lenguaje podemos mencionar que para que se produzca el lenguaje es importante analizar tres requisitos mencionados por Rivera y Rivera. Uno es un medio productor y receptor que sirva de soporte externo a las simbolizaciones creadas, en pocas palabras a los sujetos que van a intercambiar mensajes. Luego la capacidad psicobiológica referido a las características fisiológicas que tiene que tener una especie para poder comunicarse y en específico en los seres humanos su aparato fonador. Y finalmente tenemos el requisito de la creación y mantenimiento de un sistema sociocultural, el cual vamos a seguir analizando más adelante, pero vamos a darnos cuenta que la influencia sociocultural es muy relevante al momento de analizar el tema del lenguaje. Una pregunta que surge muy frecuentemente es ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje y la comunicación? ¿Por qué es relevante la presente pregunta? Porque en muchas ocasiones tendemos a tomar indiferenciadamente ambos términos y podemos caer en el error de confundirlos y utilizarlos indistintamente. Respondiendo a la pregunta previamente planteada sobre la diferencia entre el lenguaje y la comunicación, podemos afirmar de que el lenguaje no sólo va a estar relacionado con las palabras, con argumentos, sino vamos a ver de que una de sus bases es la evolución del ser viviente, la fisiología del cerebro en concreto. Entonces, para establecer una diferencia entre lenguaje y comunicación, podemos tomar de ejemplo a los animales, los cuales tratan de transmitir mensajes entre los miembros de su misma especie o a seres humanos, pero vamos a ver que estos mensajes carecen de complejidad y no están estructurados, ¿no? A diferencia del ser humano que sí transmite un mensaje estructurado, que cuenta con fonemas, y tenemos como base la fisiología del cerebro que nos permite transmitir estos mensajes, ¿no? Entonces podríamos afirmar de que el lenguaje es propio de los seres humanos y la comunicación es algo propio de los animales en general. El lenguaje ha sido ampliamente estudiado por diferentes ramas de estudio. Podemos identificar que la que tradicionalmente se le asocia es la lingüística, porque está relacionada con la gramática, la pragmática, la morfología, la morfosintaxis, entre otros. Por otro lado, también encontramos a la psicología, pero esta va a estudiar al lenguaje relacionado a otros procesos, como va a ser la percepción, el aprendizaje, la memoria, y vamos a ver que la psicología en sí tiene una perspectiva más global, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que ambas ramas se pueden fusionar y surgiría lo que sería la psicolingüística, que va a estudiar las particularidades de ambas ramas. En el presente gráfico podemos apreciar los campos tanto de la psicología como la lingüística. De esta manera podemos ver que la lingüística abarca desde la adquisición, la comprensión y la producción del lenguaje, mientras que la psicología en sí se va a centrar más específicamente en la adquisición y en la producción del lenguaje. Vamos a ver las particularidades de cada una y va a ser un gráfico que nos va a permitir identificar la relevancia de los campos de acción de ambas ramas. Como parte de la teoría de la práctica, vamos a analizar el caso de Pepe, el cual es un loro que vive con una familia en la selva. Cada vez que alguien se aproxima a Pepe, sus dueños u otras personas, él repite hola. En el presente caso podemos evidenciar la diferencia que existe entre el lenguaje y la comunicación porque Pepe está repitiendo una palabra, pero él no entiende el significado de esa palabra y más que todo lo utiliza como una forma de transmitir un mensaje que es llamar la atención. Asimismo, podemos evidenciar que Pepe no cuenta con las características fisiológicas que le permitan mantener el lenguaje, por lo cual es un gran ejemplo para diferenciar al lenguaje de la comunicación. Para finalizar el presente tema, es importante que analicemos tres conclusiones fundamentales. El lenguaje ha evolucionado a lo largo de la historia y es importante entender este factor para comprender sus distintas etapas y características. Otra conclusión relevante es entender que el lenguaje y la comunicación no son lo mismo y sería relevante establecer las diferencias entre ambas previamente mencionado, pero vamos a decir que como punto central encontramos a su complejidad y a la fisiología. Finalmente, otra conclusión relevante sería señalar de que al lenguaje no solamente lo estudia la psicología, sino también otras ramas como va a ser la lingüística en concreto.